¿Cómo te imaginas el auto del futuro? Con faros que parecerán dientes de león. ¿Dientes de león? Sí. ¿Volará? No seas infantil. Va a tener un tablero 3D para que puedas estar atento a todo. ¿Crees que podrías dibujar el auto? Y muy bien lo dibujo. Imagino algo parecido a esto. ¿Cómo te imaginas el auto?